¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, no me llevaré el arma de ser desgastada De hecho, gástalo, venga Gástalo Gástalo, 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 gástalo Vale, con eso me vale De momento Me voy a ir a poner la otra mochila, que ya me vayan cabiendo más cosas Porque aquí el grande, o no lo vamos a llamar O si lo llamamos es solo para abrir el último cofre O algo así, y pirarnos, así que Vale Bueno, vamos a usar uno de estos cofres, mira, madera ahí Oh, roble, ni tan mal En el cofre que hemos abierto, eh Vale, aquí Voy a dejar un momento cosas, para poder ponerme la mochila Es que, para poder ponerte la mochila tienes que vaciar La que llevas encima, vale, si no, no te deja Ahora ya sí Me puedo poner la mochila, nos caben más cosas Vamos a abrir otro cofre más, a ver Popom, popom Popom Vale, circuito electrónico Las llaves inglesas, genial Vale, porque esto sí nos da poder hacer también Un circuito electrónico, yo creo que no me lo voy a llevar Esto es posible que a lo mejor me lo pueda llevar 25 adelante, aunque es posible también que no Ya no, si vamos a abrir este Vamos a ver que hay en este cofre Eh, un pico Ojo, más roña de esta Me voy a dar un montón de cosas de estas Pero ya digo que al final, o sea, no viene mal Vale, 13 de estos Los martillos ya no me los voy a llevar Ya los que vaya recogiendo bien Todas las modificaciones buenas que necesitan martillos De las que tengo, ya las he hecho Me falta alguna modificación más Pero como no son ya buenas Las iré haciendo, pero ya sin prisa Sin prisa Vale, vamos a ver el último cofre Vale A ver si hago más aquí Luego miraremos los bancos de trabajo también Algunos de ellos por lo menos Vale, mira 20 De estos sí que me llevo, eh Ahí, usando la habilidad activa Del machete Para que no peguen mucho Gracias Gracias señores Vale, ¿qué tenemos aquí? 20 lincotes de hierro Si me lo llevo Lo demás No me atrae mucho la vista Aunque veremos a ver Venga, vamos a empezar desde... Me da igual Vamos a abrir un par de bancos de trabajo Vale Los buenos podrían ser El horno de fundición 82 Nada Un lingote Y 18 de metal Y algún banco de trabajo de estos Que hubiera haciéndose unas placas O algo así Bueno, 89 Como tenía roble Vamos a ver si aquí tiene... Ah, el roble me da igual Por si acaso hubiera aquí unas placas Por aquí podría haber placas de acero Obviamente no las hay, claro Jejeje Con eso nos va a valer Me da algo de cuero Porque estoy gastando mucho últimamente Aunque tengo un montón Pero bueno, me voy a llevar un poquito de... Un poquito de cuero Me voy a llevar 20 de estas Para que me den latas Y hacer más aluminio Y... Yo que sé, dame cuero, tío Si es que lo demás Me da un poco igual realmente Y así no vale, yo creo Bueno, bueno, bueno En este no hemos tenido demasiada suerte Pero aún así En este tipo de saqueos Vale, no están tan mal Porque nos llevamos un montón de ruedas Que al final Aunque las veamos ahí Y nos chirríen un poco Digamos, esto no parece muy bueno Al final reciclarlo Vamos a poder sacar a cero También de los relojes caros Vamos a poder sacar a cero De los teléfonos móviles Vamos a poder sacar circuitos electrónicos Aparte de esos cupones Y bueno, objetos útiles Como cuero, hierro y cositas así Que también nos vienen bastante bien Para seguir mejorando nuestra base Vendrán tiempos mejores Aún así el saqueo no ha estado del todo mal Pero sí que es cierto Que cuando no vemos armas de juego No vemos acero cobre Se nos queda un pelín corto Pero bueno, como digo Vendrán tiempos mejores Chicos Si os ha gustado el vídeo Dejad un buen like Compartidlo con todos vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante Es super internarse Y mineralizarse ¡Suscríbete al canal!